Marco, muy buenos días. Un claro y ejemplo directo de lo que no deben permitir los padres de familia y lo que deben evitar en estas celebraciones de fin de año y es permitir que los más pequeños maniobren estos artefactos pirotécnicos. El caso que tenemos en este momento es el de Bruce, un niño de 12 años proveniente de Guacabelica que lamentablemente tuvo un accidente en la mano por maniobrar estos productos pirotécnicos. Le explosionó en la mano y según tenemos entendido varios dedos han sido afectados y va a tener que llevarse a cabo una reconstrucción. Estamos con la madre de Bruce para que nos cuente. Señora Carmen, buenos días, ¿qué pasó exactamente ese día? Hay que señalar que esto se dio en la celebración de la Nochebuena. Buenos días, esto pasó el 25. Desde allá se llevaba una fiesta patronal. Estaban haciendo reventar lo que se llama la bomo arteas. Y eso estaba reventando y el niño lo ha cogido, lo ha cogido pensando que ya había reventado y se da la sorpresa que no había reventado y en la mano ha reventado. ¿Usted estaba cerca en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Lo escuchó gritar? No, no estaba cerca. ¿Estaba solo? No, no, estaba de aquí hacia un poco lejos mío. Estaba viniendo a mi atrás jugando. ¿Qué son las acciones que tomó en ese momento? Imagino que habrá, se habrá asustado al ver toda esa explosión, al escuchar, a ver a su niño con la mano herida. La verdad yo ese rato he quedado en estado de shock. No sabía qué hacer, no sabía si gritar o correr, nada. Brian. Se aproximaron varias señoras, una de las señoras ha agarrado un polo y le ha empezado a envendar la mano, la sangre. Sí, sí, Marco. Brian, por favor, pregúntale, tenemos que preguntarle a esa señora por qué permitió que su hijo juegue con pirotécnicos. Hay que preguntarle directamente porque ella es responsable por el cuidado de su hijo. No sé si escuchó la consulta, señora Carmen, era por qué permitió que su niño esté manipulando estos artefactos que son tan peligrosos y observamos las consecuencias que han traído consigo. No, a él yo no lo permito, ni el 24 de la noche no lo he comprado. Bueno, cada año no lo compro. Yo le explico cuáles son las consecuencias, la verdad, esta vez fue muy casual que cogió. ¿Fue un descuido de usted en esta celebración? Él estaba viniendo jugando a mí atrás, como le digo, y el cohete ya había reventado arriba. Y lo más probable que ese cohete no ha reventado en arriba. Y él, como todo un niño curioso, cogió y se dio la sorpresa que no había reventado y en la mano ha reventado. Claro, por curiosidad ha sido Brian que él ha cogido este artefacto y lo ha manipulado. La señora asegura que ella jamás le ha permitido que compre estos artefactos, pero lo ha encontrado en la calle y lamentablemente no ha medido las consecuencias. Ahora, ¿cuál es su estado de salud, Brian? ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Va a poder recuperar su mano? Precisamente, Pamela, estamos aquí también con el director del Instituto de Salud del Niño de Breña que nos va a explicar cuál es el diagnóstico que se tiene, sobre todo el procedimiento que se va a seguir en la reestructuración de lo que viene a ser la mano. Doctor, buenos días. Buenos días, con todo el Perú. Yo, en verdad, estamos ante un caso emblemático que no queremos que se repita, porque el niño prácticamente hasta la mano lo tiene perdida, ha perdido tres deditos, y lo que queda es una reconstrucción con un equipo multidisciplinario que tenemos acá en la institución a fin de rehabilitarlo y el niño se pueda reinsertar a su colegio y hacer sus actividades normales. Amén del sacrificio que tiene que hacer el niño para la terapia psicológica, porque no es fácil aceptar lo que le ha pasado. Ahora, doctor, también me comentaba, si bien este es el caso más extremo que se tiene en este momento, ¿hay otros cuatro casos también de niños que han sido afectados por estos artefactos pirotécnicos? El mismo tipo de pirotécnico, ¿no? Porque el pirotécnico va con un proyectil, ha afectado el muslo derecho a una criatura que le pone, ha puesto inútil. También al muslo, aparte del muslo, hay otra niña con el glúteo malhorado y otro niño que ha perdido la falange de un dedo. Así mismo, hace cuatro días vimos a un niño con una pérdida ocular. Ha perdido el ojo derecho, lamentablemente este caso ya lo vimos en el hino, pero no es justo lo que esté pasando. El mensaje para todos los oyentes es que cuiden a sus niños, no den propinas, no den propinas para que ellos jueguen, revienten cuentes indebidamente. Además, por favor, aléjelo de los juegos, es imposible cambiar nuestra costumbre. Yo pido al pueblo peruano que disminuya el uso de estos juegos, y lo van a hacer, que lo hagan con mucha precaución. Ya pido a las autoridades que hagan campañas y no estén vendiendo a los niños, porque ahí está el gran problema que tenemos. No queremos más niños quemados en el año nuevo, por favor. Eso es lo que yo les invoco. Señores padres de familia, háganme caso. Soy el director general, estoy con un equipo multidisciplinario para atender a los niños en mi instituto. Sin embargo, no quiero más niños. ¿Por qué? Porque es ver al niño sufrir. Vean cuando vea un niño por emergencia cómo sufre el llanto. Da pena, realmente. Doctor, buenos días. Es tremendamente importante la recomendación que usted nos ha dado. Es horrible ver a un niño sufrir, como usted dice. Yo quería preguntarle si para este año ha disminuido, ha aumentado, se mantiene normal la incidencia de niños que acuden a su instituto por quemaduras. ¿Hemos cambiado en algo? Gracias a ustedes, a los medios masivos de comunicación, lo tenemos estacionario. No ha habido más incremento. Los casos que están acá son casos referidos, porque este no es un instituto donde hacemos la cirugía integral de los niños con un equipo multidisciplinario. Pero el mensaje es que no queremos que en este año nuevo se incremente. Pero creo que ya lo estamos logrando, gracias a ustedes, para que llegue el mensaje a todos los padres de familia. No más propinas, si no están comprando ustedes mismos, dan a los niños como si fuera un premio. Eso sí que hay que prohibirlo. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, Brian. También hay que reiterar entonces el pedido, porque se viene año nuevo y no hay que permitir que los niños jueguen con estos artefactos pirotécnicos. No se los compre y tampoco les quite un ojo encima, porque como en el caso del pequeño Bruno, se ha encontrado él el artefacto en la calle y lo ha manipulado y lamentablemente le ha reventado en la mano derecha y ha perdido varios dedos. Estas cosas pueden ocurrir y no hay que permitirlo. Ahora, el doctor Bautista está diciendo algo muy importante y estoy seguro que lo dice por algo. Hay que controlar lo que se llama las propinas, ¿no? No hay que darle dinero a los menores a diestra y siniestra porque es porque nos lo piden o porque es año nuevo, ¿no? Porque ellos lo van a utilizar sin controlarlos, ¿no? Estoy seguro que lo dice por algo, ¿no? Porque estos niños seguramente, o los casos que ha visto, se refieren a niños que de manera personal, de manera y tal vez a escondidas de sus padres, compran esos pirotécnicos. Exacto. Y también, compañero, solo para acotar que si bien hay pirotécnicos autorizados, que los padres no confundan que estos pirotécnicos autorizados son autorizados por la SUCAMEC, pero no son seguros y mucho menos, incluso las mismas autoridades recomiendan que no se dejen manipular por los pequeños, que los pequeños no manipulen a estos pirotécnicos solos, sin la vigilancia de un padre. Adultos responsables son los que tienen que encargarse de ello. Muchas gracias nuevamente, Brian, doctor, y esperemos la pronta recuperación de Bruno y de los demás niños que han sido afectados y que no se vuelvan a presentar casos en este año nuevo. 8 y 40 y la policía incautó precisamente más de 2 toneladas de pirotécnicos que estaban almacenados peligrosamente junto a artículos inflamables en San Luis. ¡Gracias! ¡Gracias!